Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Militares sacan de las calles a gatillero de la MS-13. Este gatillero posee antecedentes por trágico ilícito de drogas y homicidio. Un térmido gatillero de la Mara Salvatrucha MS-13 fue arrestado por elementos de la Fuerza Armada de Salvador Váez. A mañana del martes el terrorista responde al nombre de Ernesto Rodríguez. También conocido con el alias de Petaca o Viper fue ubicado en el barrio Los Remedios. El municipio de Senzutepec, en el departamento de Cabañas, este gatillero posee antecedentes por trágico ilícito de drogas y homicidio de tallaros militares. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el debido proceso en su contra y que pague por sus crímenes. Estos homicidas se están sintiendo el poder del presidente Nayib Bukele. Poco a poco se los está acabando a todos a veces hacen redadas. El presidente de El Salvador no va a descansar hasta capturar al último pandillero. Y espacio para que quepan todos estos delincuentes en el seco de la cárcel que les hizo el presidente Nayib Bukele. La denuncia ciudadana permite hallazgo de armas de juego escondidas por pandilleros. Los delincuentes las utilizaban para hacer daño a la población. Una denuncia ciudadana permitió ubicar armas de juego que terroristas utilizaban para dañar a la población. Formó el ministro de defensa René Francis Merino Monroy la noche del lunes. Gracias a la denuncia ciudadana ha sido posible la incautación de estas armas de juego. Que los delincuentes utilizaban para hacer daño a la población expresó el funcionario. Según el informe las armas fueron halladas en Cantón, el botoncillas de Cantón Lourdes, municipio de Colón, del departamento de la libertad de acuerdo con Monroy. En el lugar fueron encontrados dos revólveres calibres .357 y .38 y 5 cartuchos. Que fueron escondidos por terroristas para evitar ser alcanzados por la justicia. Seguimos neutralizando a las estructuras criminales manifestó Monroy tras el procedimiento. Esta es la segunda vez que estos militares les hallan armas escondidas a estos delincuentes. Estas armas ilegales no van a ser utilizadas en contra de la población ni la fuerza armada de Salvador. Los pandilleros querrían convertirse en guerrilleros pero aquí no es Colombia. Errían seguir con sus negocios ilegales desde el monte pero este gobierno no lo va a permitir. Entienden a MS que tenía amenazados a residentes de urbanización en Apopa. Mantengían amenazados a los habitantes y no les entregaban el dinero de las extorsiones. Un peligroso y temido terrorista de la Mara Salvatrucha MC-13 que tenía amenazados a residentes. En una urbanización en Apopa, San Salvador fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil a tarde de lunes. Se trata de Jorge Alberto Landa Verde Rivas mejor conocido dentro de la estructura con el alias de Coccoli. Es un terrorista de la MC-13 que mantenía amenazados a los habitantes de la urbanización. Ja, 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 si no les entregaban el dinero de las extorsiones detalló la Policía Nacional Civil. Autoridades agregaron que debería responder por todos sus delitos y no volver a las calles a delinquir. Los pandilleros están acabados, ya no pueden contra el régimen de excepción. Este país el presidente Nayib Bukele lo ha hecho cambiar con sus reformas a las leyes. Yo ni siquiera entiendo por qué los pandilleros lo siguen intentando. Lo que les conviene es entregarse a las autoridades o abandonar el país. Cerco de seguridad en Cabañas permite ubicar a pandillero que pretendía huir de la justicia. Las autoridades afirman que este sujeto fue ubicado en Cantón, el Huiscoyol. En su T.P. que Cabañas en el marco del régimen de excepción. La guerra contra las pandillas no se detiene y las tareas de seguridad pública en el marco del régimen de excepción. Continúan dando excelentes resultados en todo el territorio nacional. Las últimas horas elementos de la Fuerza Armada salvadoreña J.A.E.S. ubicaron a un peligroso pandillero. Aún se dedicaba a delinquir y atentar contra la población honrada. Se trata de Ulises Méndez alias Flaco. Miembro de la pandilla Bulldog originaria de los Estados Unidos de América informó la J.A.E.S. Las autoridades afirman que este sujeto fue ubicado en Cantón, el Huiscoyol. En su T.P. que Cabañas en el marco del régimen de excepción. Además, este terrorista fue deportado de Estados Unidos. En 2017 y desde ese entonces se dedicaba a delinquir. Sin embargo, tras su captura, tendrá que ser sometido ante las nuevas autoridades para que pague por todos los daños cometidos. El pandillero no es de la Mara Salvatrucha ni de la 18, pero sí es delincuente. Ha andado delinquiendo en Estados Unidos y ahora quería traer su violencia para El Salvador. Los pandilleros ya no van a formar sus pandillas en El Salvador como lo hacían antes. El presidente Nayib Bukele tiene prohibido todo lo que tenga que ver con pandillas en El Salvador. Las pandillas se tienen que acabar en El Salvador de un solo sujeto rifa el barrio a otras personas en una gasolinera de mexicanos. El sujeto se jacta de ser pandillero y le rifa el barrio a otras personas con las que mantenía una acalorada discusión. Un sujeto fue captado haciendo señas alusivas a la pandilla dentro de una gasolinera en el municipio de Mexicano, San Salvador. De acuerdo con lo que se aprecia en el video que ha sido compartido en redes sociales, el sujeto se jacta de ser pandillero y le rifa el barrio a otras personas con las que mantenía una discusión. A ver, resaltar que la labor del vigilante ayudó en gran manera a calmar la acalorada discusión que mantenía el sujeto, evitando así que este se fuera a los golpes con las demás personas tras difundir miedo. Esta persona se sube al automóvil color amarillo donde se conducían otras personas a bordo. Son delincuentes que todavía en el gobierno del presidente Nayibu que le quieren espantar a las personas, llevándoles la mara salvatrucha o la pandilla 18. A este criminal ya lo están investigando, es posible que en estos días lo capturen. Esto solo lo hizo para intimidar a esas personas, se ve claro que no es pandillero. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta, los invito a que se suscriban a mi canal.